Por este grande privilegio que nos concedes, una vez más, Señor amado, por permitirnos el estar acá para estudiar tu palabra y compartirla con cada uno de los hermanos que han venido con hambre y sed de ella, pedimos que nos asistas con la unción poderosa de tu Espíritu Santo, queremos Señor que hagas maravillas, no es porque nosotros lo obliguemos sino que lo pedimos en base a tu gracia y en base a tu misericordia, tú sabes que somos barro y que sin ti nada podemos hacer Señor, pero contigo haremos proezas como dice tu palabra y por eso pedimos de una manera especial asistencia, queremos que tu gracia se mueva y que agregues a través de ella los que han de ser salvos Señor a tu iglesia, reconocemos que ya estamos en los albores de los tiempos finales y es cuando más tenemos que agarrarnos de tu mano para caminar contigo Señor, bendice los oyentes de la radio, bendice los que están en contacto en los diferentes países, en Perú, Honduras y aquellas personas que están enlazadas desde los Estados Unidos oyendo esta predicación Señor, bendíceles y haz que crezcan y se enriquezcan con el conocimiento de tu palabra y pedimos por los que están enfermos en esta noche, toca con tu mano poderosa la vida de los que han venido enfermos y aquellos que no pudieron tener la oportunidad porque están en alguna clínica privada, en algún hospital, te pido que extiendas tu mano de misericordia y que llegues hasta allí Señor para poder sanar, para poder dar salud física a mi hermana Señor que lo necesita, mi hermano está allí quebrantado de salud, tú puedes levantarlo en segundos porque tú tienes poder para hacerlo Señor, declaramos una palabra de sanidad, una palabra de fortaleza para cada una de las familias, en el nombre de Jesús lo pedimos todo para la gloria de tu nombre, amén Señor y amén. Abra su Biblia por favor en la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Colosas, es decir Colosenses capítulo 3, vamos a leer el verso 19, versículo 19, gloria a Dios, cuando lo tenga me responde con un amén fuerte. Esta es la tercera parte ya de lo que es el tema doctrinal del matrimonio, ojalá que hayan venido la mayor parte de familias, máximamente creo que estamos casados y los que son jóvenes y andan de novios, pero novio con permiso, un noviazgo con permiso y los que ya están bastante comprometidos y ya se les llegó el momento, le va a servir de mucho esto que vamos a desarrollar porque es como añadir conocimiento para hacer las cosas bien, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Colosenses, maridos, amad, léalo conmigo fuerte, ¿ya lo tiene? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tomen su asiento por favor, va a estar interesante el tema de hoy, tomen sus asientos, ojalá que ya todos se hayan dejado las reuniones para poder oír el mensaje de la palabra. En esta tercera parte que vamos a desarrollar, el tema es bastante sencillo, porque trata acerca del papel o la responsabilidad del marido cristiano. Puede hacer sus apuntes usted, repito, el papel y la responsabilidad del marido cristiano. Habiendo dado el tema, en forma de introducción vamos a mencionar esto, y quizás muchos de ustedes, los que son cabezas del hogar, se estarán haciendo como la pregunta, ¿cuál debe de ser mi papel o mi responsabilidad que yo debo de tener como un esposo cristiano? Si esta pregunta, la hiciéramos a una persona que no es cristiana, esta persona por no tener conocimiento y no manejar la Biblia, nos daría una respuesta incoherente. Porque yo he oído tanto, hermano, de personas impías, que lo primero que agregan son consejos incoherentes. Hubo alguien que dijo en cierto momento, tú me preguntas a mí cuál debe de ser tu papel como cabeza, cuál debe de ser tu responsabilidad como marido cristiano. Entonces el impío, el cristiano por ser inmaduro, el impío le dice, haz lo que yo hago. Rápidamente el cristiano, que era muy tierno, neófito de estar en la obra del Señor, se quedó boca abierta, porque cuando le dijo, haz lo que yo hago, el hombre lo que le estaba diciendo, es que él se comportara como él se estaba comportando. Dispénseme la expresión que voy a utilizar, hermano. Pero esa persona, como es algo vivido lo que estoy relatando, como ejemplo, y dije dispense porque la expresión es tosca y se maneja en el vulgo común del mundo. Y me va a entender usted rápido. No faltaba en una semana, en un día de una semana, de siete días, que esa persona, ese hombre, no le pegara una penqueada a su esposa. ¿Me entendió? Por eso le digo yo. No vaya a pensar que estoy hablando en hebreo y en griego. Penqueada es penqueada. Entonces, si este tipo le dice, haz lo que yo hago, le está dando a conocer que eso tenía que hacer él. ¿Cuál debe de ser su papel o su responsabilidad? Imagínese si la esposa de este, que era cristiana, se enojaba, entonces tenía que proceder a golpearla, a estarla golpeando como que si fuera su hija. Por eso es que nunca tenemos que recurrir, escúchenme, los que son cristianos y máximamente los hombres, nunca recurran a alguien que no es cristiano en el momento cuando ustedes más necesiten consejería. Porque un impío, no importa si es profesional, hermano. No importa si es alguien profesional entendido en impartir consejería. Aunque los profesionales que estudian el comportamiento del ser humano no van a dar un consejo de ese tipo porque alguien que es profesional entiende que es ética, entiende que son esos valores de la ética, entiende cuál es el comportamiento de un ser humano. Entonces, creo que si es una persona en verdad estudiada no va a dar ese tipo de consejo. Ahora, hay estudiados que se comportan peor que un animal. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Yo conozco profesionales que su boca parece la boca de una letrina. La forma como ellos se expresan con sus alumnos para tratar a la gente. Y uno los conoce y uno dice qué tremendo que la universidad o un colegio, el mejor que haya, no puede quitar lo sucio de la boca. Increíble. Claro, en los lugares donde una persona estudia no le van a enseñar eso. Pero el que enseña es el que no sabe comportarse. Entonces, mi consejo sería en la introducción no buscar personas que no sean las favorables para impartirnos un consejo que no es el correcto. por eso es que el mejor consejero para nosotros es la Biblia. Esto no se equivoca. La Biblia es poseedora de toda la sabiduría que el hombre quiera tener para enriquecerse. Entonces, la Biblia, lo digo de esta manera, es la que tiene la respuesta cuál debe de ser nuestro papel o responsabilidad que usted tiene que tener como marido cristiano. La semana pasada era la responsabilidad de la mujer. Muchas mujeres iban enojadas conmigo. No tanto. Pero ahora me compete desarrollar, generalizar este tema, pero más que todo con ustedes, los que son casados y los que van a casarse en un futuro. Porque nosotros tenemos un modelo chueco. Mis padres, por ejemplo, yo vengo de un hogar alcohólico. Mi mamá no tomaba. Sí, mi papá sí lo hacía. Y yo veía desde pequeño el trato. No me gusta recordar mucho. Duele, pero como uno ya perdona todas las cosas del pasado, uno tiene el amor de Dios en el corazón. Yo amo a mi papá. Él está vivo todavía. Pero no voy a olvidar lo que aquí tengo en el disco duro. Miraba el trato. Difícil, duro de digerirlo. Pero ese modelo yo quise seguirlo, pero cuando el Señor me salvó y contraje matrimonio, claro, en el matrimonio, en el inicio uno comete muchos errores hermano, hay que ser francos. No conocemos, mire, sabemos que tenemos que comprar un vestido de novia, sabemos que tenemos que comprar el smoking para poder hacer la presentación matrimonial, pero no sabemos las experiencias que vamos a recibir dentro del matrimonio, nadie, nadie sabe. Por eso es que hay personas que antes de casarse compran libros, hay muchos hermanos que son bastante, que le digo, sinceros y humildes, dice, pastor, es mi experiencia y quiero que usted me ayude, ¿cuál libro me aconseja? Entonces, hay tantos libros, yo les aconsejo los mejores y le digo, este compre, compre este, compre el otro, pero lo que lee le va a servir únicamente para conocer qué es lo que se atraviesa en el matrimonio. Una cosa es leer algo teórico y otra cosa es vivirlo, tenerlo como experiencia. Es mejor recibirlo por el pellejo que leerlo, porque las experiencias que vienen no maduran nuestra vida si no la recibimos personalmente, porque las experiencias de los libros, yo he leído tantos libros hermanos de matrimonios y me han ayudado en mucho para poder impartir temáticas cuando voy a San Salvador por ejemplo, al Congo que me han invitado a impartir temáticas para matrimonios pero yo siempre he dicho los libros no nos van a dar la experiencia sino las experiencias dívidas es lo que nos va a hacer madurar entonces en el inicio uno comete errores tremendos hermano como nunca ha tenido una experiencia de ese tipo comienza a observar el carácter verdadero de la esposa y la esposa comienza a observar el carácter verdadero del esposo en todo en todo ese inicio no hay matrimonio que no diga que no cometió error estaríamos en Marte o en Júpiter o en la luna si dijéramos eso somos seres humanos y enfrentamos debilidades pero eso es lo que vamos a tratar de esos tipos de errores que uno comete vamos a tratar que usted no los cometa porque para eso estamos para enseñar la Biblia es la mejor instructora entonces ante este hecho el apóstol San Pablo cuando escribe ya iniciando el desarrollo de esta tercera temática del matrimonio él aconseja a los hermanos máximamente a los que son cabeza del hogar ellos tienen que tener conocimiento cual debe de ser el trato hacia la esposa y Pablo le dice en el verso 19 del capítulo 3 de Colosenses maridos amen a sus mujeres así dice verdad o no está claro el texto hombre yo creo que ustedes como que no están compenetrados con lo que estamos viendo acá levanten la mano cuantos tienen la Biblia abierta ok quiero que la mantenga bien abierta entonces Pablo dice esposos que es lo mismo marido amada a vuestras mujeres ese es el principio bueno para ser claros nadie se casa si no ama sería ridículo casarse por intereses económicos sería ridículo casarse a la fuerza porque no jóvenes cometieron el grande error de adelantarse por no haber tenido una buena instrucción sexual por eso es que uno ya no tiene que tener estos aspectos que antes eran un tabú por ejemplo antes a uno le enseñaban verdad como se llama el órgano genital del hombre pajarito entonces uno crece crece con ese tipo de enseñanza cuando uno dice profesora me da permiso de ir a hacer pipí con el pajarito los profesores se ríen yo decía eso hermano porque así le decía lo otro que le metían a uno es la cigüeña te trajo y venía un niño por allá dijo dependiendo el color de la cigüeña así es el color del niño entonces mire hermano a mí me cuestionaron eso de chiquito porque yo dije quiere decir que la cigüeña de mi compañerito que es blanco fue una cigüeña gringa y la mía fue prieta entonces tanto concepto erróneo que le meten en la mente a uno que así crece uno no le definen correctamente no le dan buenas instrucciones conforme lo que uno va recibiendo cuando uno va desarrollando el cuerpo va desarrollando el cuerpo del hombre es muy distinto al cuerpo de la mujer anatómicamente hablándolo lo estoy diciendo 100% hay una gran diferencia entonces cuando uno ya crece si no le instruyen y no tiene la capacidad de leer porque para poder leer libros uno tiene que tener sed hambre tiene que formarse ese hábito una persona que no lee cualquier cosa le mete entonces cuando uno crece y lee y usted tiene esa necesidad de leer va observando que los libros le dan buenas clases en el aspecto sexual como usted tiene que comportarse para que Dios nos ha dado los órganos los órganos que tenemos porque muchos no saben eso hoy en las iglesias no se habla de esto hermano pero gracias a Dios aquí hemos rompido con eso hemos roto con eso porque alguien dice y para que recibió eso usted joven entonces viene el joven dice ah esto lo tengo yo porque Dios me lo dio para usarlo con todas las mujeres vengo yo y rompo con eso y le explico Dios nos dio lo que nos ha dado dependiendo nuestro sexo para poder honrar a Dios que lindo es eso entenderlo pero si viene un impío para que Dios te dio todo lo que tiene ah para disfrutar el sexo libre para poder hacer esto la gente tiene un concepto vago de lo que es el amor y comienzan a decir para hacer el amor aquí para hacer el amor allá el sexo no es amor simplemente es una necesidad fisiológica que hay en el cuerpo del hombre o sea una relación sexual no es amor el amor es muy diferente a una relación sexual ¿por qué? porque no hace falta tener una relación sexual para amar a una persona ¿me explico? gracias a Dios que tenemos este libro maravilloso que se llama bendita palabra del señor hermano entonces ¿qué de aquel joven que dice mira cuando anda con la novia verdad si me amas demóstramelo si se lo demuestra y tiene una relación sexual antes del matrimonio es porque no la ama ni usted ama a quien se le está ofreciendo de una manera barata increíble eso no es el amor esa es parte de lo que será ya cuando las dos personas conjunten o hagan un pacto de unir sus cuerpos en el matrimonio por eso es que el aspecto principal no es el deseo de desahogar no es el deseo cuando alguien ve el buen cuerpo ya quisiera estar con ella hay personas que quieren casarse por estar con una persona hermano teniendo una relación sexual y lo primero que tiene que hacer es amar si no hay ese principio una relación sexual no llena el vacío interno si no pregúntele a las prostitutas del Colón y a los muchos que asisten allí eso no llena hay hombres que creen que y por eso es que no les funciona el matrimonio ¿por qué? porque pensaron que todas las qué digo fantasías que tenían en las películas pornográficas que veían o vieron un libro que habla de las diferentes y tipos de posiciones que hay ¿tú creen que eso pum lo llevan como que su esposa fuera prostituta a la casa? y dicen tal vez me funciona si no me funciona mi esposa y no es el instrumento que yo quiero entonces pum me deshago de mi esposa y busco otra la mujer no es una refrigeradora la mujer no es un ropero la mujer fue sacada de la costilla izquierda para amarla no para ser un instrumento sexual estamos contrarrestando y reputando toda idea chueca que el mundo tiene en lo que es el matrimonio entonces cuando uno ve una chica hay una atracción no hay amor a primera vista esa es tontería a primera vista eso no existe amor a primera vista hay atracción si porque para que uno se enamore tiene que ver a la chica tiene que ver si es la que Dios le va a dar a uno entonces cuando usted ve a la persona con la cual usted convive hoy que es su esposa usted tuvo una atracción más de algo en algo se fijó su esposa en usted aunque usted no lo crea y usted dice a ver en que se fijó mi señora en mi tan feo que soy yo en algo en algo hermano pero en algo se fijó pues quizás la forma de expresarse de usted su seriedad su forma de hablar yo le pregunto a mi esposa que fue lo que más te gustó de mi tu seriedad me dice y tu respeto entonces me alegra mucho yo pensé que me había otra cosa tu cara chula bonita nada nada de eso nada cambio de ella hacia mi fue muy diferente a mi me gusta porque era bonita así así cuando la vi dije esta mujer no hay otra en Santana dije yo esta es la propia virgen de Santana dije yo me gustó donde la vi me atrajo muy diferente a otras mujeres y me enamoré me enamoré a primera vista el enamoramiento es una de las etapas del matrimonio esencial hermano no tiene que quitarla a usted es esencial porque nadie puede venir así como una pareja en Oriente en Santana y no así le dice le dice llega el muchacho a la muchacha de aquellos porque allá en Oriente hay cantones en donde las personas se tratan de primo hoy primo a eso se le llama campechanos gente que viene del campo entonces viene este muchacho se le acerca a la otra muchacha y le dice y la agarra de la mano decime que me amas o no me amas y la muchacha le dice no te amo a la fuerza le dice así era en Oriente antes hermano a la fuerza increíblemente se llevaban las mujeres y convivían tenían hijos con ellas y con el corte del tiempo la mujer no lo amaba y en fin tantos líos que se daban allá eso no es así tiene que haber enamoramiento de por medio una atracción pero no es es el todo por el todo conforme la persona se va conociendo yo no creo en esos noviazgos ilícitos que de repente tienen apenas un mes de haber venido a la iglesia y andan buscando novia ¿cómo está eso? mejor sirvanle al señor hombre yo creo en el ser amigo yo pasé dos años de amigos con mi esposa éramos amigos los dos éramos líderes y yo jamás le dije ¿quieres ser mi novia? no éramos amigos sonreíamos platicábamos dos años yo conocí los gustos de ella ella conoció que yo tenía un solo papá conoció que yo era así dos años pues a los dos años del enamoramiento o sea del conocerse del prenoviazgo de ser amigos pasó el enamoramiento y luego comencé a amarla pero cuando cuando se da eso en que uno cree que llegó el amor cuando uno le hace falta a la persona le estoy dando una clave hermano chipa lo ya buzo se pone lo ya ahí se pone en buzo entonces le estoy dando una clave cuando uno siente que esa persona le hace falta entonces ya me hacía falta no solamente irme en la 55 con ella y usted está comiendo y está pensando y está orando hermano y se le atraviesa la mujer el nombre de ella y una vez le pedí al señor una clave una señal le dije si ella es mi esposa yo estaba en San Miguel ese día donde mi familia si ella es mi esposa dame una señal señor y pasó un bus que se llamaba Sonia alabado sea el señor así se llamaba albumen pero en segundos pasó el bus y dije yo que pase y volvió a pasar cuando venía deportado gracias señor claro no todo le va a enseñar al señor pero al menos a usted le hace falta esa persona siente amor y le voy a indicar esto hermano cuando hay amor hay respeto usted respeta usted anhela honrar a esa persona y uno se adelanta tanto y uno le dice usted va a ser la madre de mis hijos y como está seguro usted usted va a ser mía porque yo la amo a usted la que se oye bien bonito hermano así comienza tú haces falta y uno quiere hacer las cosas legalmente escuchen lo que yo hice fue ir a pedir la mano hice todo correctamente nos casamos y gracias a Dios todo se dio ahora cuando ya tiene la pareja uno ahí es una cosa muy diferente ya le hablé las etapas ahora viene que es lo que tengo que hacer con la mujer que nunca ha estado conmigo durmiendo a mi lado porque esa es una experiencia diferente uno se levanta en la mañana como se levanta antes de levantarse de la cama que es lo que hace el hombre en la cama ok levante esa mano y haga esa haga esa de mano yo no sé si la mujer lo hace pero creo que sí mire mire no estire el pie hermano también y cáigase entonces cuando uno cuando uno está solo en la cama uno hace eso uno solito hermano se estira y uno está patada una vez le pego una patada a mi papá porque estaba la par mía me sonaste me dijo uno se estira y que rico se siente uno solo y ahí está uno se agarra la colcha se agarra la almohada pero de repente ya usted está crecidito y parece un sueño lo que está recibiendo ese día de repente quiere estirarse y pum y tiene la mujer a la par y ya está mona o sea como decir este mico que hace aquí entonces a uno a uno ve hermano y ellas están dormidas porque la mujer tiene una posición pero hay mujeres que roncan más que un oso hermano eso si se los aseguro entonces ya uno la ve a la par a ella está a la par y uno dice pero ahí viene hermano lo de uno pero no puedo creerlo que yo tenga esposa se lo estoy diciendo porque todos venimos de allí y los jóvenes cuando se casen van a ver que lindo es hermano uno ve a la persona y lo primero que viene a la mente es y si me echan de trabajo que le guarde comer yo un pedazo de bizcocho me como de aquel pan que le llaman atragantador ayúdame a vivir un bizcochón de aquellos que cuesta 50 centavos y un tragazo de agua y uno y uno pasa todo el día pero ella ella señor que hago si apenas 100 dólares gano yo ganaba yo ganaba 150 colones quincenal ganaba 300 colones en el mes entonces yo mi pregunta fue mi papá nunca me lo dijo entonces que hago si 300 colones nos irá a alcanzar para los dos digo yo porque pagábamos 100 colones en un mes vivíamos nosotros yo así soy sencillo para decírselo y sincero en un mes no fuimos a vivir porque estoy sabido que la Biblia dice que el hombre tendrá que dejar padre y madre la Biblia lo dice y Dios es sabio hermano no tenía casa ella claro no se fijó en mi porque yo no era dueño de petróleo más que el que tengo en la cara cuando me sale un montón de sudor ya sabía que yo era pobre pero no fuimos el nidito de amor yo la amaba ella me amaba nos seguimos amando porque eso se va cultivando entonces pero la interrogante cuando uno ve esa persona esa mujer y conforme el tiempo va pasando entonces uno uno tiene que hacer lo que Pablo dice maridos amen el principio cuando usted ama a usted no le van a importar las pobrezas no le van a importar las críticas no le van a importar las cosas que vengan a su alrededor usted está en un ambiente en donde solamente existe usted y su esposa entendido y no hay uno no se le queda viendo si otro hogar se está deporonando este se está arruinando este aquí este allá hasta uno llega con una sonrisita ese día el trabajo hermano porque donde yo trabajaba me dieron dos días nada más libres y ahí trabajara de dos de la madrugada a seis de la tarde ese era mi mi trabajo el vaivén que tenía trabajaba más de lo debido entonces lo duro es que cuando uno llega cansado un poco descansa pero usted con una sonrisita llega y los compañeros le echan de ver o sea ya o sea ya se siente amado uno ya no está solo hasta los mismos jefes de la oficina con los cuales uno trabaja dice ya usted se le ve una cara diferente verdad que se siente contento si es que es que la realidad es que es el complemento hermano y por eso es que Pablo dice no hombre aménlas aménlas a vuestras mujeres y dice no seáis ásperos con ellas dígalo fuerte conmigo los varones uno dos tres háblame señor la mujer no se meten en este asunto son ellos entonces nosotros los maridos debemos llamar a nuestra esposa y dice no seáis ásperos con ellos que significa eso es decir que no tenemos que maltratarlas así en ningún punto de vista no importa cuál sea el que usted busque pero no tenemos que maltratarlas ser ásperos porque la Biblia dice que la mujer es un vaso tóquese usted diga usted pero yo no voy a decir yo usted no dígase pues tóquese así diga no yo no puedo decir yo usted diga yo no soy mujer que me van a meter en eso entonces diga usted diga soy vaso diga frágil les dije al principio si agarraron agárrenlo anatómica hablente hablando hay gran diferencia nosotros los hombres somos toscos hermano así mi amor vieja y viene la mujer mi amor así como aquella que la mujer es tremenda para seducir al hombre mi amor así que con locho blanco y unos negro pero es esa es la cualidad nata impregnada en la mujer y viene el hombre no entiende cómo se le debe de tratar y asimila el modelo del mundo del vecino de lo que dijo supuestamente la persona que conoce ha estudiado y dice esto haga trátela así mire si no concuerda con la biblia usted sabe entonces dónde ir aquí no seráspero trata bien a tu esposa trátala bien verdad que nos va a ayudar en mucho si no la golpeas hombre yo siempre he dicho esto un hombre que golpea a su mujer no es hombre yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron o me digan amén pero por qué estamos dando esta prédica para corregir los errores me entienden hermanos es que algunos se han sobrepasado y lo han hecho que hay mujeres que son tremendas hermanos no obedecen y hay mujeres que estando en el cristianismo dicen yo tú te vas para tu iglesia y yo para la mía al hombre de cocorronea le dan y le dice el hombre mi amor usted tiene que estar donde yo me congrego ah no usted sabe que allá me congregaba yo usted sabe que yo soy yo soy de aquellas que no si no me gusta hermano Wilber yo me voy para otra hombre aquí no venimos porque yo le guste aquí venimos por la palabra aquí no viene usted porque le guste la alabanza aquí viene porque tiene que adorar al señor quiera o no quiera el hombre le dan deseos de cocorrencia mujer rebelde porque es rebelde porque una mujer tiene que estar donde la marido está no donde ella quiera ir entendido ahora si se va por allá quítese la mantelina mejor porque la mantelina esa mantelina ese manto es señal de sujeción estamos rebeldes algo va a recibir pero el asunto no es con ustedes estoy hablando del ejemplo nada más el hombre le dan deseos de cocorrenada pero para no discutir dice el hombre que se vaya para allá con los mormones y yo para acá es su mujer y usted tiene que velar por su salud espiritual es suya que de repente llega el abuelito hija aquí vengo a traerte yo soy de la fe en Jesús andate con tu abuelito es su mujer es su mujer no es la mujer del papá antes era el papá y la mamá ahora es suya que tengo que hacer entonces para si ella procede en rebeldía entonces hay aspectos importantes el buen trato el platicar el buscar el diálogo y decirle mire mire hija la biblia dice que yo soy su cabeza ah ya va usted con su concepto de prío acá es una cristiana pues yo la biblia le voy a mencionar que va usted no es que ya me gusta a mí porque ya nos damos una buena emborrachada y en una dirección hereje me estoy refiriendo pero hay que seguir tratando bien no ser áspero no tratar mal maltratarla golpearla por eso es que en el desarrollo que estamos observando ahorita vamos a observar varios puntos hermanos yo le llamo que digo a esto que voy a mencionar le he colocado de la manera siguiente diversos aspectos los cuales debemos de asimilar para entender lo que la biblia nos dice de como debemos de tratar a nuestras esposas abra su biblia por favor en Efesios capítulo 5 esto nos va a ayudar en mucho Efesios capítulo 5 la mujer tiene que reconocer que para poder ser bien tratada no ser golpeada ni que sea tratada ni que sea tratada ásperamente la mujer tiene que reconocer que el hombre es su cabeza ya lo tiene Efesios capítulo 5 ahora lea el verso 23 por favor el marido es cabeza dígalo fuerte es cabeza de la mujer ¿qué dice que es el marido? lea todo el texto así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador ¿entendido? entonces aquí viene mi responsabilidad yo soy cabeza del hogar y la mujer es la judidonia la mujer como ayuda idonia tiene que reconocer que él es la cabeza veamos esto este asunto es muy importante levante la mano todos los que somos casados repitan conmigo yo soy cabeza y no cola vaya pues para que alguien sea cabeza de un hogar tiene que tener estas características mencionémoslas ¿cuáles? una tiene que ser proveedor dos tiene que cuidar cuando usted provea su casa y cuida a su esposa su esposa voluntariamente se someterá a usted ¿me explico? entonces la mujer será sumisa conforme al trato que usted le dé y usted es el proveedor las características de un cabeza es esa pero en veces hay maridos que no son cabeza son maridos nada más ¿por qué? porque solo llega a la casa no tiene ninguna responsabilidad de nada no pregunta ¿ya comiste mujer? ¿cómo te sentís de salud? y cuando amanece ni tampoco le dejan nada para el desayuno ni el almuerzo ni la cena ¿es ese un cabeza? no ese quiere favores sexuales pero no quiere ser cabeza pobrecita la mujer que está en esa condición o le dejan un dólar para todo el día ahí compras tres huevos un desayuno almuerzo y se pollito va a tener la mujer cuando salga preñada pobrecita esa mujer hermano un cabeza sabe echa el cuero al agua echa el cuero al agua un cabeza entonces deja para la comida y la mujer dice mi amor pero mucho me deja hija no importa que le sobre pero usted necesita hija necesita usted tener algo ahí por si por si viene alguna visitadita de su familia aunque sea un fresco con sal y le da compre una bolsa de sal y le echa y le da una limonada con sal pero el hombre es consciente ¿verdad? ¿por qué digo esto? el modelo dígalo fuerte conmigo el modelo de cabeza es Dios la Biblia dice que Dios Padre es cabeza de Cristo veámoslo no voy a mencionar texto pero usted me va a entender porque este es todo el proceso yo le buscara muchos textos la Biblia dice que mientras Cristo estuvo aquí en la tierra ¿quién fue el que se encargó de proveerle a Cristo? de sustentarlo el Padre nunca nada le faltó al Hijo le proveía alimento le proveía fortaleza espiritual cuando él oraba ¿quién fue el que cuidó del Hijo mientras estuvo aquí? fue el Padre él es el modelo y veamos el modelo continuo porque esta es una secuencia si el Padre fue la cabeza de Cristo ¿qué viene a ser Cristo para la Iglesia? dice que Cristo es cabeza de la Iglesia ¿qué hace Cristo con nosotros? ¿va a entenderlo? está lindo esto hermano ¿algún día nos ha hecho falta provisión a nosotros? no aunque sean whisquilitos en la sopa y con un montón de hojitas ahí pero que quitan la anemia que hay personas que ponen a llorar el hermano Wilber comiendo un sándwich por allá y hojitas de chipilín ¿qué es más mejor? ¿el chipilín o el sándwich? pues si eso le quita a los pálidos que como vienen ustedes al culto hermano es más sano tomar sopa de chipilín y se quejándose esa es provisión hombre hubo un día un hermano que iba llorando que no he comido no he llevado para comer y allá en la Iglesia se enseñan que el Señor Padre mi proveedor yo mi pastor y nada me faltara pum le cayó un taco así ahí está la comida un taco así mire que usted vaya renegando mi pastor nada me faltara nada todo el tiempo me va a dar todo el hambre me va a dar pum le cae un perro hácelo en China están comiendo los chuchos yo no sé si usted vio la noticia en los restaurantes es la carne más cara no van a ir buzos hoy de aquí para allá agarrando todos los chuchos que hay por ahí hermano no hace falta buscar chuchos el Señor está presto para proveernos a diario amén hermano cuando dicen amén el provee bien dice que el dicho donde comen 4 comen 5 donde comen 5 comen 6 es cierto nunca hemos aguantado ese es ser cabeza pero que más hace Dios con nosotros nos cuida estamos hablando de las características de un cabeza ya hablamos de ser proveedor Dios nos provee fortaleza espiritual nos provee alimento sustento ropa no andamos desnudos verdad hermano andamos desnudos nadie anda desnudo aquí todos cargamos ropa solamente un señor que anda corriendo aquí para allá eso no está en sintonía con lo que estamos aquí pero usted no anda desnudo hombre bien bonito anda entonces Dios el que nos sustenta pero también provee Él es proveedor nuestro nos cuida Dios nos cuida la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen entonces si Dios provee y Dios nos cuida ahora quien viene a ser cabeza de la mujer nosotros que es lo que tenemos que hacer llevar esa secuencia ese orden proveer y cuidar si usted ve que su mujercita está toda pálida vea que hace hermano que tenés morita no que hace pregunte imagínese tiene años de no comprarle un par de zapatos y pobrecita con la chancleta que carga la hermana no me estén viendo así hermano y viene que viene toda la hermana toda chancletuda y con la uña un montón de tierra hombre vea que haga hermano hombre porque lo que la mujer es ese es usted ¿me entiende? como que la mujer que no cuida a su marido que el marido viene a la iglesia y con cinco quiebres del pantalón hermano pobrecito y eso es nada el hombre viene y allá viene el hermano hermano ¿qué le pasó? le dicen hermano ¿tuvo un accidente usted? no dice hermano yo ando bien como no hermano una vaca quizá le pasó por una vaca pura vaca anda la mujer tiene que cuidar a su marido ¿me entiende lo que le estoy diciendo hermano? este es práctico así es con la hermana la mujer que usted tiene su esposa imagínese que usted anda toda lombrizosa la pobre hermana cómprele un desparasitante hijo mi esposa esto es serio para ustedes hermano yo no estoy jugando mi mujer tan fea que se ve dicen y es más bonita la hermana bañate son ustedes las que tienen que cuidarla me están oyendo hermanos cuídenlas si usted ve que va aumentando de peso hombre salga con ella en la mañana salga aunque sea al patio a la pila hacele algo hágale pero haga algo pero viene usted y le dice ah vaca morfa eso no es así el que tenga oídos para ir que escuche lo que estoy enseñando la realidad es que es que el cuerpo va cambiando y como hoy ya no y si para qué ya estamos bien o para eso pero el ir caminando los años en nosotros no indica descuido usted no se va a bañar usted no va a cuidar a su esposa hermano no hay necesidad dice meter a un almacén de ropa cara te puede ir a comprar allá me venden tela y y va donde la vejita que hay hermanas que pueden coser mi amor tengo 20 años de no comprarle un vestido pero le compré un chulungo o que sea y se lo van a hacer esa señora si usted la cuida no va a tener que andar pelando los ojos para ver a la más jovencita de aquí me están entendiendo con la boca abierta lo pego yo no sabía mejor si esto hubiera sido para mi mejor me quedo en mi casa esto es para todos los que estamos aquí mi hermano ya vamos avanzando entonces cuide provea sigamos adelante con estas características dice su cabeza la cabeza de la mujer es el esposo amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia eso tenemos que hacer versículo 25 siempre de fecios ahí maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella que aconseja a ti que tú ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia amar significa entregarse y muchos lo malinterpretan ya cuando llega el momento de la noche dice mi amor ahora usted tiene que ser mía y piden y exigen y creen que eso es entrega esa es parte la entrega no es solamente eso hermano entregarse entregarse por completo en cuerpo alma y espíritu porque el matrimonio es algo sagrado hermano si Cristo se entregó por completo en la cruz o hubo algo que reservó él se dio todo por su amada que son ustedes no dejó reserva alguna todo se dio como tenemos que darnos cuando amamos todo ese es el amor por completo amar a su esposa como como usted se ama a sí mismo ¿cuántos aman su cuerpo? a que bien se arregla para usted si bien fían un perfume ¿verdad? si muchos de ustedes son tremendos hermano para ustedes bien fían un perfume y muchos de ustedes son coquetos bien fían cremitas de aquellas ahí están en la noche estirándose el pellejo que tienen pero la pobre mujercita el montón de arrugas y ella nada viejo y usted que tanto se arregla estrenando camisa y ella pobrecita hermano el chirajito desteñido con el montón de lejillas tienen que amar a sus esposas tenemos que amar a nuestras esposas si no aceptan el consejo lo van a recibir completo hermano tercer aspecto amar a su esposa como nuestro propio cuerpo versículo 28 al 33 quiero que lea el 28 y 33 dice así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpo usted se cuida se baña así cuida a su esposa cuídela se echa el mejor jabón ¿verdad? perfume entonces se hace al odiente como ese cuido que tiene cuide a su mujer cuídela sigamos adelante el verso 28 al 33 del principio deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer así mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por eso dejará el hombre su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ¿entiende este otro aspecto importante? que es el tercero y el cuarto es cuidar y proteger a nuestra esposa verso 29 que dice el verso 29 del 5 de Efesios dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia ese mismo cuido el quinto aspecto acariciar es algo que usted tiene que hacer con su esposa ¿cuántos acarician a su esposa? aquí no hay niños chiquitos hermano ¿cuántos practican el acariciar a su esposa todavía? no hermano ya no es para mí hermano pues esto lo tenemos que recibir como enseñanza pero ¿cuál es el texto que ampara esto de acariciar a nuestra esposa? verso 29 nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta la cuida mi amor véngase para acá ¿me escucharon? entonces usted ¿será pecado acariciar a la esposa enfrente de los hijos enfrente de los hermanos? una persona que lo hizo y había mentido que ella era su hermana había dicho para que no lo mataran delante del rey Abimelet lea Génesis y se va a dar cuenta entonces una hermana no se acaricia como se acaricia a su esposa yo no consigo eso que un hermano esté besando a su propia hermanita acariciándolo con caricias de esposo eso es inconcebible entonces vino este personaje y comenzó a acariciarla y el rey vio por allá hermano y dijo este me ha mentido a mí dicho y hecho porque él acariciaba a su esposa lo mismo tenemos que hacer nosotros cuidar y sustentar cuidar lo que es nuestro el mejor precedente que usted puede dar en su hogar es que los hijos vean que usted ama a la mamá de ellos y el mejor precedente que tenemos que dar también es que la madre vea que usted ama al papá de ellos un besito un besito mi amor anticuado eso no es así me da un beso mi amor me besa como antes me besaba que dio ando a cebolla ajo chuco increíble todo esto nos da nos saca una sonrisa pero es la realidad muchos llegan a la casa ya te hartaste no te hartaste un solo irrespeto se ve en los hogares no hay comunicación no hay caricias cada quien agarra hoy en los hogares hay quienes tienen cinco televisores hermano un hijo por aquí otro hijo por allá otro hijo por aquí otro en la mesa otro en la casa allá por el cuarto que tienen ellos un esposo por aquí otro esposo por allá la mujer viendo novelas el hombre viendo partidos ya no hay aquella cognomía que existía en los hogares antes divididos no se ve amor por aquí los hipotes cuando crecen son igual al tata hubo un hombre que yo conocí muy amigo mío que para poder demostrarle su amor a su esposo le decía mi amor aquí vengo ya pum le pegaba un cocorrón miren como se le quedaba viendo a la mujer verdad y otro hogar que le conocí ya vine coyote vaya coyota apodo malnombres apelativos eso no tiene que ver ya parece sapo mi amor el nombre tiene ella como lo tiene usted y es de respeto hermano veamos los últimos aspectos aparte de acariciar el sexto tiene que estar unidos en una sola carne verso 30 al 31 somos miembros de su cuerpo y de su carne por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne la mujer tiene que evitar pasar solamente donde los papás el hombre tiene que pasar no solamente donde el papá y la mamá tienen que dejar a sus padres tienen que vivir sus propias experiencias la mujer la mujer la mujer no tiene que negarse al hombre ni el hombre tiene que negarse a la mujer será una sola carne tanto en aspecto espiritual como tanto en el aspecto sexual usted ya va otra vez y me reposa pues mire a mí no me venga con esos cuentos que usted ya sea lo que va buscando le dice la mujer la mujer no tiene que negarse a su marido ni el marido a la mujer serán una sola carne que pasa alguien decía por ahí tengo un mes y medio nada con mi esposa me extrañaba porque 25 años tiene el caballero y que pasa algo está sucediendo y me lo contó no aquí como yo doy consejería en otras congregaciones también entonces que pasa cuando la biblia dice que la separación tiene que ser para buscar de Dios por lo menos dos o tres días no voy a hacer que ostiente Satanás pero viene la mujer y dice no que está haciendo la mujer cuando se niega a su marido abrirle bueno esto no me compete desarrollarlo porque el tema de la otra semana va a estar candente ya se lo voy a adelantar se llama el plan del diablo para destruir los matrimonios este es un inicio cuando el hombre dice vengo cansado vieja no me toque vieja no me toque y la mujer mi amor mi amor usted tiene que hacer lo que la biblia dice ahora cuando el hombre anda con otra señora ahí hay cosas raras ya hermano dice vengo cansado mi amor me está fallando el corazón mira comiense cuidar deben de estar unidos en una sola carne deben dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa y no separarse de ella esos son todos los conceptos fáciles de entenderlo de digerirlos y nos ayudan en mucho por eso es que nunca usted pida sometimiento a la fuerza gánese el sometimiento amen un buen trato hace que la mujer sea sumisa un buen trato hace que la mujer sin necesidad que usted viole porque hace poco estuve viendo un artículo en la prensa gráfica que dice que el 25% de hogares de hombres que están casados violan a sus esposas y como está eso usted así me quedé yo cuando leí el artículo como está eso es decir casados la mujer no quiere nada por el maltrato y los hombres cuando agarran a la fuerza a su esposa para hacer una acción sexual a eso se le llama alguien que es conocedor de las leyes es un abogado sabe de lo que estoy diciendo yo a eso se le llama una violación porque si existe mucho machismo es mi mujer y yo hago con lo que yo quiero no es así el buen trato eso tenemos que hacerlo nosotros entendidos hijos del señor cuatro dijeron amén los demás están un poco empurrados hermano tenemos que hacerlo hermano es la palabra la que nos manda lo están haciendo ustedes men dicen menso por poco me dicen menso men lo están haciendo si no lo hacemos hermano podemos comenzar de nuevo mientras estemos con vida y ellas estén con vida y estén a nuestro lado podemos iniciar de nuevo haga lo que la biblia dice y usted va a tener hogares felices esposas no se van a meter por allá y los esposos aquí en iglesia por eso es que después van a salir coqueta veo y usted que lo veo cosas en la iglesia pues si pasa conmigo en la iglesia vaya congrese allá va con el abuelito el abuelito venito aquí tienen que venir parejas enteras a esta iglesia traiga a su mujer hermano no la dejen a casa hombre es que ella hermano ya parece trapeador cuídela hombre cuídela tráigala la congregación mi amor te invito a la iglesia no me gusta vos sabes que yo no soy cristiana tráigala déle un buen testimonio usted es la que va el que va a influir para que su mujer se convierta a Cristo y vamos a ver hogares completos saben ustedes en que radica la bendición de una congregación como estas en tener hogares completamente sólidos y arraigados en el evangelio podemos crecer pero si nuestros hogares están descuidados de que sirve hacer la obra hay líderes que van a hacer la obra predican pero están mal en sus hogares la Biblia manda esto a los que predicamos que tenemos que tener bien gobernada nuestra casa el que no sabe gobernar bien su casa como puede gobernar las cosas del Señor no puede usted viene con cuentecitos de aquellos fíjese que mi mujer se me ha revelado a saber como la trata yo quisiera irme a quedar una noche escondida aunque sea ahí con la laica para ver como usted trata después que llega de la iglesia a la casa quisiera ir a poner el oído pero no soy metiche no me gusta pero lo aprecio cuando alguien lo refleja como se comporta en la casa y comienzan porque aquí podemos engañar a medio mundo el cristianismo no se demuestra aquí aquí es fácil ser cristiano el cristianismo se demuestra en la casa y en la calle cuando llegamos a la casa y la mujer dice ah viejo que comienza a renegar ahí se ve ya le voy a ir con el cuerpo y no está la mano Wilber la cabeza le voy a volar ven de que comportamiento de cristianos si Cristo nos ama a nosotros porque no hacer lo mismo cuide porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado hermano se creen que es fácil esto por eso es que el matrimonio jóvenes que me oyen el matrimonio no es para cobardes sino para valientes señoritas piensenlo bien hombre porque eso es lo que uno tiene que ir observando uno ve caritas aquí caras vemos pero corazones no sabemos las caritas de los jóvenes y la joven dice tan bonita que es la carita pero el tipo tiene cacho una bestia que ver el corazón hay que fijarse bien hay que conocer bien a la persona porque en el matrimonio ya no hay retroceso es hasta que la muerte lo separa oramos al señor padre y buen dios que estás en el cielo te damos las gracias por tu palabra por la enseñanza que nos has dado señor pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica por obra padre bendice nuestras vidas quiero hacer dos invitaciones rápidamente si hay personas la guber vamos a ah y ah bueno ah